Hola, ¿cómo están todos? La gente latina hace mucho que no hace un video en español. Esta es mi pantalla que les mostré. Este es un gris Platinum, Platinum Grey. Es un gris Platinum, como lo, el metal Platinum. Entonces, es un gris un poco bajo, ¿ok? Lo estoy usando con las luces prendidas y apago las luces. Como pueden ver, esta es televisión en vivo, ¿verdad? Si lo voy a... Y si apago las luces, ustedes van a ver un poco de diferencia. De todas maneras, como si les gusta ver fútbol, lo van a poder ver con este tipo de luz, ¿verdad? Que viene siendo la luz que tengan en su cuarto, donde van a tener su proyector. Pueden ver, todavía se puede ver con este tipo de luz. Pero tiene que ver mucho qué proyecto tienen. Este es un Dell Proyector. Es un de láser, ¿verdad? También, pero también tiene que ver mucho qué tipo de proyecto tienen. Si no tienen un proyecto bueno, ¿verdad? Y solamente es de 1000 lumens o es un LED. No van a tener este tipo de imágenes con este tipo de luz. Que tiene que ver mucho qué tan potente es tu proyector. Este es un gris muy bajo. Lo dicen con este gris. Es un gris Platinum. Si me acerco, pueden ver, ¿verdad? Qué tan gris es. Que no está pasando con mi pared. Pero es un gris claro, ¿verdad? No como ese gris, como pueden poner un poco más claro que ese. Tengo una pantalla más, más, más a la que tengo ahí. Te lo voy a mostrar también para que vean la diferencia, ¿verdad? Pero sí, en ese gris los colores blancos van a ir un poco más, más, más oscuros. No, no más oscuros, pero no van a ser blancos, ¿verdad? Van a ser un gris un poco claro, ¿verdad? Pero sí, Sara. Sí vas a poder distinguir el gris con el blanco, ¿verdad? Algo que les quería señalar. Gracias por ver. Si tienen una pregunta me dejan saber. Pero como pueden ver, muy bien se ve. Y esto es con luz prendida en el garage. ¿Verdad? Y si pagan la luz. ¿Verdad? Cuando ven televisión en vivo, como ejemplo, fútbol, no notan mucha diferencia, ¿verdad? Pero solamente en las movies y les recomiendo que apaguen las luces para que tengan mejor imágenes. Gracias por ver y voy a poner más videos en señales. Voy a poner bien la otra pantalla que tengo eléctrica. La voy a instalar ahí para que vean, ¿verdad? Como una pantalla también eléctrica de 100 pulgadas funciona con este tipo de luz. ¿Ok? Gracias por ver. Que tengan un gran día.